De-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru Aire me das cuando miras con tus ojos lindos que Brillan y saben hablar palabras que Están llenas de dulzura Pero está fría suelta Esa cálidez está en la confusa oscuridad Tu luz me ilumina aún más en este mar sin final Tu timón no se verá Esa cálidez está en la confusa oscuridad Tu luz me ilumina aún más en este mar sin final Tu timón no se verá Esa cálidez está en la confusa oscuridad